Divino, una familia hermosa, caro, Carlitos, que nos vinieron a acompañar con cantidad de niños. Un jardín de infantes, era Lucía. Sí, tienen cuatro hijos y nada. Divino porque era el niño grande. Sí, era de Carlos. Hijo de él. Claro, hijo de él. La niña más grande era hija de ella. Claro. Y después las dos niñas chicas eran hijas de los dos. Típica familia moderna. Ah, lo tuyo. Divina familia. Familia ensamblada y al final hubo muchísima emoción porque, claro, bueno, ya nos había dicho que La Plata iba a ser destinada para ayudar a sus papás, que es una historia muy particular. Ella fue adoptada por sus papás y dijo, me dieron todo, todo lo que soy, se lo debo a ellos y yo los quiero ayudar ahora. Nos emocionamos todos. Lloramos. Todo el estudio estaba llorando y además ayer escribí a la gente ahí por las redes sociales y decían, ay, lo que me hicieron moquear en mi casa. Ay, qué lindo. Es re lindo cuando pasa eso, cuando nos alegramos por la alegría de otros. Totalmente. Lloré, de verdad, cuando te digo que no te estoy, porque capaz que pensás, se me caían las lágrimas, de verdad. Es que sí. Fue un momento sumamente emocional. Fue muy emocional. Aparte de verte llorar a vos. De verdad, te estoy hablando. No me toman en serio. No, no, habla más. Dale, Rafael. No, no, no. No, pero la emoción de ella. Yo te lloro. No, no, no. Pablo, nuestro director, me ha salvado ya de no mostrarme llorando. Yo soy muy compañera para llorar. Mirá, ahí le ponen la música. No, no me pongas la música que yo no sé. Pero la emoción de ella fue todo. Así que tenemos para revivir ese momento tan lindo de lo que pasó anoche en Trato Hecho. ¡Buenas noches! Bienvenidos a este nuevo Trato Hecho. Vamos a bailar, vamos a cantar y vamos a regalar, ojalá, un millón de pesos. Y la posibilidad de, como en cada programa, llevarse un auto cero kilómetro. Le vamos a dar la bienvenida a Caro y su familia. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? Todo bien. Tres. El número tres. Sí. Mucha suerte. Gracias. Pero acá está el millón. Gracias. El diecinueve. El número diecinueve lo tiene Lola. Abrí tu maletín. ¡Oh! El veintidós. Abrí tu maletín. ¡Oh! ¡Fuerte aplauso para el negociador! ¡Opa! Abrí tu maletín. ¡Ay, la cara! ¡Bien! ¡Algo! Un gran jugador que no pertenece a ningún cuadro, porque es el cuadro de trato hecho. ¡Fuerte el aplauso para Gonzalo! ¡Hola, Gonzalo! ¡Ainara! ¡Ainara! Abrí tu maletín. Rapidito, Ulises. 500 pesos. No, no hay. No, no hay, dijo ella. ¿Ok? No, ¿vos sabés qué? Maravilloso, caro, que mantuviste la sonrisa toda la noche. Eso es maravilloso. Lo que había en el maletín número tres y que se lleva esta familia hermosa con 75 pesos. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para la familia! Tenemos 75 pesos. Ustedes se llevan un auto cero kilómetros. ¡Bien! Es que para mi papá yo me dieron todo, todo lo que soy gracias a mi papá porque ellos me adoptaron y me dieron todo lo que tengo, lo que soy y cuidan a mis hijos como a sus hijos yo les debo la vida y ya tienen 88 y 73, creo que la ayuda ¡En cero kilómetro! ¡Dale, dale! ¡Hasta el próximo programa! ¡Me trato esto! ¡Edición Familia! ¡Eso! ¡Que a mí no me saques que te lo bajo ¡Se abusan de mi nobleza! ¡Pero no seríamos primos! ¡Capaz! A mí, aparte, el primer acorde de ese pianito, me pegan el cosito al chato Me tocan el botón de la lágrima ¡Horri! Divino, divino momento, la verdad una alegría hermosa formar parte de un programa que genera eso, la verdad es hermoso, es divino ¿Y tenemos a la feliz ganadora? Sí, en el móvil con Cami ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Felicidades! ¡Así que estamos chochas todavía! ¡Sí! ¡Pero sin poder creer! Si yo no lo puedo creer imagínate lo que es caro ¡Caro! ¡Increíble! ¡Lo que ganaste ayer! Sí, muy, muy estoy totalmente emocionada todavía ¡Me lo puedo creer! Conocimos una partecita de tu historia que sos adoptada que querías devolverle un poco a tus padres de todo lo que te dieron ¿Cuántos años tenés? Tengo 35 Estás muy emocionada todavía, no lo puedo creer se me caen los labios ¿Y ayer fuiste a jugar con tu esposo con tus hijos? Sí, con todos me anoté vi de los programas y dije ¡Ay, me quiero anotar! ¡Dale, vamos! Me anoté como 4 o 5 veces porque me tiraba para atrás el internet y dije ¡Ay, no, no pude! Y después me llamaron y no lo podía creer yo pensé que no había quedado registrada ¿Y con qué expectativas fuiste a jugar? Yo primero fui como todo el mundo va a divertirse pero también querés ganar obviamente pero está en ese momento quería divertirme y pasarla bien y así fue la verdad que la pasé la pasamos va, increíble todos ¿Y si ahí vas capaz con alguna estrategia pensada tipo si me ofrecen más de esto acepto y me voy? No, en realidad yo dije voy sin nada y si me vengo sin nada gano haber ido conocido estar en otro lado que nunca fui y elegí el número ese número le dije es el 3 que es mi padrino que nació el 3 de abril que falleció hace poquito y está me dio suerte mi padrino Y aparte eran 75 pesos que no es como nada pero son 75 pesos en un millón es como muy poquito Ay, me quería morir Y ganarte el auto es como el sueño de todos los que van Sí, cuando perdí todo y 75 dije bueno y cuando vi el maletín no lo podía querer no lo puedo creer todavía no sigo con la misma emoción de ayer exactamente igual y me hablan y lloro ¿Qué repercusiones? ¿Qué decían tus padres de verte de saber que encima los quisiste ayudar a ellos con ir para poder arreglarles la casa? Mi mamá y papá me llamaron enseguida mamá lloraba y hoy fui porque ellos me cuidan a las nenas estaban re contentos estaban chochos y estaban felices Ay, qué divino que encima te llevaste un sorpresón de haber ido 75 pesos y un sorpresón y bueno y las repercusiones de la gente en general ahora que te robamos un ratito del trabajo y me imagino lo que debe haber sido la llamada de la gente conocida los mensajes de los desconocidos mirá, tuve en el rato ese que dejé el celular 300 y pico de mensajes de grupos mis compañeros familia gente que no conozco que me buscó en el Facebook en el Instagram y me felicitó me saludó dijo que se súper emocionaron que estuvo súper lindo nada todo el mundo compañeros de trabajo de aquel de fútbol de aquel mi familia yo soy de Castillos Rocha y toda mi familia allá y mis hermanos y bueno todos todos y me siguen llamando y me siguen saludando más seguro les habías avisado salgo hoy en la tele y encima cuando te ganas el amor ay si les dije un rato antes hoy 21 y cuarto miren el 12 que salimos y está ahí todo el mundo y lo que era el festejo de los maleteros de Lucía de Germán vos tus hijos que capaz no entendían mucho ni siquiera ay no por eso los dejé ahí salté de la emoción no me di cuenta y la verdad quiero agradecer a la producción al canal a los maleteros son divinos divinos todos ellos con nosotros con las nenas súper amables y Lucía y Germán la verdad que dos genios así como los ves en la tele son y no, no tanto no tanto no me la infles nos trataron súper lindo súper bien re amables nos sentimos como en casa y la felicidad que tuvieron por nosotros lo vieron ahí fue increíble claro es que es un poco por ustedes pero también para ellos para todos los que estamos en nuestras casas del living mirando la televisión es como me dan ganas de ir a jugar a mí también así que nada Caro felicidades increíble que te haya pasado esto no sé no sé ni cuántas posibilidades hay pero te tocó es porque tenía que ser sí no sé qué decir gracias estoy súper agradecida súper emocionada quiero mandarles saludos a toda mi familia en Castillo a mis amigos a mis padres a mis hijas a mi esposo a mis compañeros de trabajo y nada gracias a ustedes a Lucía Germán a la producción a los muchachos de los maleteros gracias estoy totalmente agradecida qué lindo Caro felicidades y bueno ya me ha dado una vueltita que me gusta pasear a mí por acá te llevo vamos al este vamos para Rocha me encanta no para Castillo seguimos con ustedes amigos y nos reencontramos después qué lindo Cami mandale un fuerte abrazo de parte de todo el equipo a cada desayuno divino qué divino qué momento el hermoso hermosino seguimos moqueando Rianita moquea reparte pañuelos siempre es lindo ver que alguien se gana algo pero además cuando te das cuenta realmente que le cambia que le impacta que no que le hace un cambio en su vida y que además es un agradecimiento basta que no basta no porque aparte tiene más sentido obviamente y no es que vos le cambies la vida no es que Lucía Germán o aquellos que tenemos la oportunidad de trabajar en un programa que regala no es nuestro el regalo claro no lo sentimos desde ese lado es la emoción de ver a alguien capaz que no le cambiás la vida pero le moves mucho la boca nada quizás nada pero soretes me muero de amor me muero la música pero es verdad es verdad es la oportunidad de trabajar en un lugar donde haces feliz a la gente basta basta déjelo en paz no tiene corazón no tiene corazón pero es eso es lo que uno siente en realidad es como compartir la felicidad del otro y ser parte de toda esa alegría inmensa que vos ves que tiene la gente que no le estás cambiando la vida ni mucho menos pero le moves la aguja a cualquiera le mueve la aguja que le regalen un auto a cualquiera ser humano me llevo a ganar un auto yo no sé qué hago pero es muy lindo pero además te debe pasar en la ruleta también de que conocés más allá de ese ratito conocés la historia de esa familia un poquitito nomás de esa historia y los ves llegar con una ilusión enorme y vas viviendo con ellos y salió el maletín del millón pobre que guriza la que sacó el millón y los 500 mil la misma persona y vas viendo como capaz va perdiendo la esperanza y al final cuando yo veía que Germán le decía que tuvo una sonrisa todo el programa y como tratando de remársela y decía lo mismo y después cuando sale el maletín y sale el auto y es como bueno, genial increíble vos en la ruleta viviste algo de eso claro, también exactamente la misma emoción por eso me emociono porque sé lo que vivió Lu, lo que vivió Germán y sé lo que se vivió en ese estudio increíble claro divilento no voy a llorar más todo el canal llorando bueno, muy bien